Aún no puedo creer que los antiguos volaran. Eran capaces de hacer muchas cosas. Para bien o para mal. Eso parece. Me pregunto qué se siente allá arriba, entre las estrellas. La naturaleza reclamó todo esto. Adentrémonos más en las ruinas. ¿Qué es esa cruz? No lo sabe. Puede que sea lo que mató a los Osir. No bajes la guardia. No lo tenía pensado. ¡Arriba! Ten cuidado. Solo falta que llamen a sus amigos del subsuelo. Derribe al de la izquierda y yo al de la derecha. Ok. Aquí voy. Debo acercarme sigilosamente y ensartarlo con mi lanza. No puedo dejar que me vea. Primero debería escanearlo para ver su ruta de patrulla. Bien. Esa es su ruta de patrulla. Debo acercarme más y mantenerme oculta. Puedo lanzar una piedra para distraerlo. Así se pondrá donde pueda atacarlo en silencio. Solo tengo que esperar el momento justo. Ah, es el muñeco. Ahora la batiré con la lanza. Detengo. El mío también cayó. Es el muñeco. 잠ge... Hay más máquinas. Nada que no podamos manejar. 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 Ya lo sé. Con todo el asunto de intentar alcanzarte, no tuve tiempo ni de afeitarme. Tranquila, no es para siempre. Bien. Siento ofenderte con el barro, bujita. Parece que este pequeño fue víctima de la plaga. No pudo escapar. Espero que no sufriera mucho. Los Oseram habrán usado explosivos contra las máquinas. Lograron cazar a un par. Parece que aquí había una barricada. Las máquinas la habrán atravesado. Lo guardaré para después. Supongo que no tuvo oportunidad de usarlo. Supongo que no tuvo oportunidad de usarlo. Bien, conseguí recuperar algunos suministros. Y no volar en pedazos. La desarmé. Ya tengo más suministros. Parece otro campamento. Ya que estamos aquí, quizá podríamos fabricar algunas trampas. No serían muy útiles contra las máquinas. Bien pensado. Esto me servirá. Bien. Creo que tengo lo que necesito para una trampa. Ya está. Una trampa explosiva. Si algo entra en su radio, no sabrá ni qué le atacó. Aquí, Eloy. Creo que veo un modo de subir. Máquinas adelante. Creo que no nos vieron. Será mejor escanear. He visto esta máquina antes. Es un acaparado. Para mí es nueva. Veamos cuáles son sus puntos débiles. Quizá podríamos poner en su camino una de las trampas que fabricaste. Nacional 같아요. El per2 de la moto habrá. Quizá hope ya sixteen sea más trêm Yupus. Quizá podríamos poner en su camino con ¡Suscríbete! 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 ¡Todo en orden! Sigamos adelante Has estado en muchas ruinas del mundo antiguo ¿Son todas así? Todas contienen secretos, pero... Cada lugar es distinto La máquina que vimos antes, ¿estará? No, no parezco No, no parezco Hay una tormenta arreciando afuera Sí, son cada vez más fuertes y más frecuentes Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algas ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí, pero solo podré hacerlo con esa copia de seguridad Creo que estamos rodeando el centro de datos Tenemos que atravesar ese edificio enorme de la derecha Oye, Baro Aquí hay datos Puedes escanearlos con tu foco Estos datos mencionan la tecnología ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¿Qué tal lo de la copia de Serenidad? Estaré alerta por si hay más datos. Veamos. Hay muchos glifos. Lo guardaré para estudiarlo luego. Parece que es hora de escalar. Creo que por ahí vinimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por algo tiene mil años de antigüedad. Es una especie de sala de reuniones. La puerta del otro lado está bloqueada. ¿Ansu? El sistema de transformación Seroton fue ideado por la doctora Elizabeth Sobek. Con sus nueve funciones subordinadas, GAIA, el núcleo del sistema, desarrolla modificaciones planetarias avanzadas, lo cual beneficiaría nuestra colonización espacial. Operación Fase 1. Introducir un activo en el proyecto Seroton. Estado completado. Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de GAIA y sus funciones al centro de datos de esta instalación. El personal de Seroton estará del todo inadvertido de la transferencia. Riesgos. Si descubren esa operación, Seroton podría negarse a ceder la base de datos de Apolo como estaba pactado. Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate, el hacker a cargo del protocolo ADES. Además, conviene tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobek. Como una de las mejores expertas en tecnología, puede que haya instalado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta un análisis completo. Así concluye este resumen. Ay, pensé que Elizabeth había enviado la copia, pero no lo hizo. Farsini robó a GAIA. Eloy, ¿por qué esa mujer es igual a ti? Está bien, Barl. Nos... parecemos porque... somos la misma persona, genéticamente hablando. Pero ella era uno de los antiguos. ¿Cómo puede ser ella? ¿Por qué no me dieron la luz? Yo fui... creada... por una máquina. Soy huérfana de madre, por eso fui... marginada... desde niña. No lo entiendo. ¿Qué clase de máquina puede crear a una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia es una serie de instrucciones? Es más que eso. Se llama GAIA. Y por largo tiempo, ella veló por el mundo hasta que tuvo que... autodestruirse. Y ella me creó para... recuperarla. Soy la única que puede. Y este lugar... es mi esperanza. Cuando te adentraste en la montaña de la madre, dijiste que la diosa te había hablado. ¿Era esta GAIA? Sí, solo... que ella no es la diosa, Barl. No hay ninguna. ¿Cómo estás tan segura? Parece que te encomendó una tarea sagrada. Me llevó tiempo entenderlo. Tú también lo harás. Con el foco, pero por ahora... El informe decía que almacenarían la copia de seguridad robada de GAIA en el centro de datos. Así que debemos ir allá. ¿Ok? Ah, mira eso. ¡Eloy, por aquí! ¡Eloy, por aquí! Encontré algo que podría servirte. Los Oseram la habrán dejado. No les sirvió de mucho, pero tal vez a nosotros sí. Un arma. Gracias, Burl. Deberíamos seguir. Después de ti. Aquí abajo. Creo que casi estamos afuera. Bien. Mira, esa debe ser la máquina. La máquina se va en la misma dirección que nosotros. Otro de esas máquinas. Podría probar esa nueva arma con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. Era algo peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Máquinas patrullando adelante. Hay que marcarlas con el foco para seguir la pista. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Gracias! La máquina hizo pedazos el muro. Hay una escalera ahí atrás. ¡Gracias! Explícame una cosa. De verdad me parecía bien a Zona que no regresaras a las tierras sagradas. Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguirle. Pero como mi madre, no estaba contenta. ¿Alguna vez lo está? Creo que nunca la vi sonreír. Tampoco yo. Suena. ¡Apucatía! ¡Apucatía! Tres de esas cosas Si masacraron a todos esos Oseram Jamás alcanzaremos el centro de Tapos Es imposible esquivarlas Y muy peligroso enfrentarlas Podríamos ir a un asentamiento Convencer a los cazadores de ayudarnos Tomaría semanas, no tenemos tanto tiempo Si hacemos caer ese transbordador ¿Esa cosa? ¿Cómo? Voy a averiguarlo, espera aquí ¡Eiloy! Confía en mi Y allá otra vez Tengo que alcanzar el transbordador Y encontrar la forma de que caiga en la cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!